70 familias de manera colectiva y voluntaria con la protección de la Policía Nacional Civil de Guatemala retornaron a sus hogares, luego de que tuvieran que abandonarlos por las amenazas de muerte en su contra y los constantes ataques armados que provocaron la muerte de muchos de sus familiares. Recordemos que los pobladores de Ixihuán y Tajumulco sostienen un conflicto territorial de más de 80 años de historia que se recrudeció en los últimos meses y obligó al gobierno de Guatemala a decretar un estado de excepción. Uno de los problemas más complicados en esta zona ha sido el cultivo de amapola y desde que el ejército tomó el territorio se han incautado cerca de 15 millones de dólares. Taparlos, destruirlos, terrenos privados que estamos esperando la orden del juez para que actuar en el marco de legalidad. Este es un estado de sitio muy atípico, es un estado de sitio con estado de derecho. Las cosas han salido como está planificado, las fases de las operaciones, estamos entonces en esta fase donde ya estamos prácticamente asegurando este terreno. El estado de sitio estará vigente durante 30 días más desde su puesta en vigencia el pasado miércoles, por lo que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el inicio de otra etapa en apoyo a los habitantes de estos municipios que consiste en un proceso de asistencia para que puedan suplir el cultivo de amapola. ¡Gracias!